...determinante, dentro de la influencia de la música, conocemos la música bailada para ser más específico, para ser más clara. Y, lógicamente, las influencias que se denotaron en Nueva York. Y esto, digamos, pues, necesitaría un poco de ritmo para funcionar. Pero, no importa, porque el cachumbe en B, estamos viendo el tema específico que dice, tiene algo de influencia africana. Eso es, digamos, la época que se adentró mucho lo que se llamaba oriza. ¿Cómo hacerlo? Es un ritmo que... ¿Cómo hacerlo, maestro? No, no, no. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La campana es como para... ¿Lada? Sí. ¿Para ella? Claro. Sí. El tema... En este caso siempre la parte artística es importante. Y, pues, yo, digamos, crecí entre lo que es la perfección, que para un músico es un momento importante porque yo, en el estudio del conservatorio, yo tenía un colega, un alumno que era muy, digamos, estudioso y todo eso. Pero, él carecía de lo que era el sentido ritmo. Se comía las obras. Podía hacer cualquier cosa, de Chopin, etcétera, para no hacer mucha huya. Entonces, pero, es un punto importante para, para un músico, tener las nociones de la perfección. Es así que, pues, yo, digamos, no soy un conguero, pero puedo arremedar algo en el conga, los moques en el timbal, etcétera. Entonces, mi, digamos, mi crianza fue en base de eso. Mi padre aquí la batería se fue en base de, como, los pianos, etcétera. Entonces, era adecuado, ¿no? El medio ambiente de uno. Entonces, necesitamos con el Dorisa. Ok, entonces, lo que siempre con los músicos, pues, es que lo que estamos sabemos, que es muy esencial tener el concepto de clave. La clave es importantísimo para, para el músico. No solamente para, como instrumentista, sino como, también como arclista. Porque a la hora de aplicar este, un fragmento, digamos, musical, usted puede estar, eh, yendo contra la clave. Entonces, nunca va a salir, por decirlo de esa manera, ¿no? Claro, que usted sienta que la clave está siempre encajando, no sé. En el caso, como uno de Tiahuanaco, eh, yendo, eh, especificando un poquito, vamos a sacar este, lo que es la enseñanza de la armonía, ¿no es cierto? Pero la armonía ya está, eh, en la conjunción de acordes, de la conjunción, y bueno, eso, ya digamos, para hacer algo, eh, especifico. Pero, entonces, eh, refiriéndonos al tumbao, lo que estamos, eh, tratando de especificar, el pianista tiene que manejar las octavas, las terceras. Entonces, eh, en este caso, cuando uno, ah, está ejecutando, eh, sabe que es importantísimo, para el pianista, buscar las terceras. Entonces, estamos utilizando octavas y terceras. Tratamos de hacerlo lo más didáctico posible, ¿no? ¿Sí? Dentro del piano. Creo que, ya que lo que estamos, conocemos lo que es una octava, creo que es una tercera. Entonces, eso especifica el sonido de la santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ok, ya la introducción de Tío Guanaco, converte ya a un aspecto teórico, que es la teoría de las cuartas, puesto por muchos, este, compositores, esencialmente, de Schoenberg, que es uno de los que puso esto. Y estamos hablando que fue a principios de siglo, 1911 por aquí, que ya hice una exposición. Entonces, lógicamente, a mí me interesó eso, lógicamente, después de haber estudiado, lógicamente, a actores como a Toc Palma, a que se trataba la armonía. Entonces, eso es una de las claves, digamos, que la gente siempre ha buscado. El sonido de Tío Guanaco le ha llamado mucho la atención, y como expuso Freddy, es algo satisfactorio, muy honoroso para mí, que en Europa mismo se esté tocando Tío Guanaco. En Puerto Rico, el piano entró también a ser un reemplazo del 4 puertorriqueño, que no lo conoce, es un instrumento que suena parecido al timbre. O sea, suena bien parecido al timbre, es más chiquito, así, un poco más pequeño, pero suena muy parecido. Claro, uno, por ejemplo, ese tipo de líneas que son bien jíbaras, bien, eso son líneas de cuatro. Entonces, pues uno, sí, uno las trabaja y las armoniza y las vuelve pianísticas. Eso sí, es parte, pero también ha habido una exploración, no solamente en la música latina, sino en la música de Estados Unidos, en la música, o sea, en el jazz, en la música de Estados Unidos, en la música europea, sí hay unas influencias ahí que son inevitables. Si ustedes oyen mucho, mucho de esa exploración, yo la puse, si ustedes escuchan los discos de Guayacán, en los años, qué les digo, los años 89, 90, hasta el 92, 93, por ahí. Toda esa época, yo le puse, le puse a Guayacán, le generé a Guayacán un estilo pianístico que era muy simple, muy sencillo. Es parte del color que logré en esas producciones. Pero si escuchan más cuidadosamente el piano, van a ver influencias de country and western, o sea... Oye, ese tipo de cosas, esos son los estilos, por ejemplo, de pianista de country and western, que me influyó mucho en una época que estuve, una larga época de octubre en Estados Unidos, que estuvo en Estados Unidos, se llama Floyd Kramer. Entonces... Estoy tratando de colar el nombre de este, ay caramba, no soy capaz. Es un tema de Guayacán, pero no me acuerdo cómo ella me entendió. Se llama muy extraño. No, ese no es. En todo caso, ese incluso, la introducción empieza... empieza una vez... con ese... ese D que está ahí, esa apoyatura, que en el jazz se usa también esa apoyatura, pero tiende a ser de medio tono. Y en el country and western es de un tono entero. Versus... que ellos saben, el jazz se usa mucho en medio tono. En el country and western usa esto. También, también, otras influencias más jazzísticas, más... de esa evolución del jazz y el R&B que surgió mucho en Nueva York. Por ejemplo, ahí sí, te amo, te extraño que... Y todo el tema, sin hacer... Lo pudimos haber acompañado así, pero no. No, se hace una... un híbrido, o sea, se hace una... una... una función... Y todo el tema está ahí... completo. Todo el tema está... ese es el piano, el tumbao que está haciendo el piano. Entonces sí, hay unas influencias... Hay unas influencias que... que se traen de la experiencia y de la... O sea, en todo caso, la salsa finalmente es eso. Es... Es... Es una combinación de una cantidad de experiencias urbanas. O sea, no es realmente la salsa como ritmo, como género. Eso es un desarrollo, es una cosa que ha pasado a través de los años. La salsa es un nombre comercial... Que simplemente reúne una cantidad de ritmos... Y era la forma más fácil de venderlo. Eso pasó en Colombia. Eso pasó en Colombia también. Si tú oyes el... 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 el bambuco viejo, y oyes... Eh... o sea, toda esa música del Pacífico, y todos la pusieron culculado. Pasó exactamente lo mismo, porque era más fácil... Es más fácil... o sea, vender la idea de la región, de la música de la región, con un solo nombre. Entonces, esto sí, pues resulta de un... de un... de un... de un evento netamente comercial. Ponerle salsa a la agrupación del ritmo. Otra cosa que... 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 que también es súper importante. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en la cosa... Algo que dijo Alfredo. Que es el asunto de la clave. Es que... Hay... hay unos conceptos que hay que tener bien claro con la clave. Porque, finalmente, la armonía... Ustedes son pianistas, son músicos... La armonía que tú aprendes, y la armonía que aprendí yo, es básicamente la misma. Es esencialmente la misma cosa. Entonces... Si, yo me puedo sentar aquí, nos podemos sentar aquí y enseñarles... Mira, el tumbao es este, y memoríceselo. Y otra cosa es que ustedes entiendan cómo construir su propio tumbao. Y eso se hace conociendo la clave. Porque la armonía es la misma. Si entienden la clave, entonces son capaces... Van a ser capaces de generar rítmicamente lo que tiene que pasar. Y la armonía, pues ustedes la aprendieron ya, yo ahora la tengo que enseñar. Ahora... La clave, hay que tener unos conceptos, unas cosas bien claras. Primero que todo, la clave es lineal. Ya... 3, 2... A, 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 a... Y siempre tienes 1, 2, 3, 1, 2... Y siempre tienes 3 antes del 2, y 2 antes del 3, y 3 antes del 2, y 2 antes del 3. Y eso es lineal, eso no cambia. Entonces, cuando se salta eso y tienes 2 veces el 3, o 2 veces el 2, te cruzaste en la clave. Eso es un concepto bien elemental que hay que tener claro. Otra cosa es que es importante, también es... Son los puntos de apoyo, lo que yo llamo, los puntos de encuentro, dentro de la clave. El, el fundamental, el punto de encuentro fundamental de la clave es el cuarto tiempo. Es el cuarto tiempo, hasta el punto de que... O sea, por medio de la misma acentuación del cuarto tiempo, ¿sí? La gente puede confundir, que es uno de los... Es uno de los graves problemas que sucede, la gente confunde... Es tan fuerte el cuarto tiempo que la gente se piensa, se cree que es el primero. Y se corre una negra en el conteo, y ahí se les pierde el uno. Gracias. Gracias.